Música Mi nombre es Alejandro Camacho Barrera, tengo 59 años y soy artesano, juguetero y alevijero. Siempre quise estudiar en la escuela de bellas artes, mas nunca lo pude hacer. Sin embargo, yo creo que aproveché de buena manera todas las clases que tuve cuando niño de dibujo y desde entonces me dedico a crear mundos imaginarios. Para mí ha sido muy inspirador el trabajo que cuando conocí a uno de los pintores más importantes del siglo XX en México, como lo ha sido Francisco Toledo. Me maravilla su mundo, su mundo mágico, su mundo maravilloso que yo comparto con él y sin duda es uno de los pintores que más me ha influenciado para la hora de mi trabajo creativo. Sin embargo, también hay otros que me parecen tan, tan divertidos, como es el caso de Alexander Calder, que sin duda también representa para mí una gran influencia en relación a la creación de mis juguetes. Hola, mi nombre es Perla Miriam Salgado Zamorano, tengo 40 años y pues bueno, mi aventura comienza hace 16 años, entre papel, pintura, colores y creatividad, en la creación de juguetes artesanales y la cartonería tradicional. Mi estilo es llamativo, colorido, diferente, me gusta que sea fuera de lo común, entre más colorido, mucho mejor. Me inspiro en la naturaleza, en los patrones que existen en los insectos, en las flores, en las texturas de la piel de los animales, en las gotas de lluvia, que con su trabajo engrandecen y le dan identidad a mi país. En México existen 12 millones de artesanos, los cuales no son ni famosos ni reconocidos, pero le dan esa magia, ese color, ese folclor que es México, le dan esa identidad a mi país.